Hola a todos, bienvenidos Estamos aquí para algo muy importante El partido de hoy contra el SPAL En el cual por supuesto no somos favoritos Ni esperamos, bueno si uno siempre tiene la esperanza Pero tampoco nos vamos a mentir de hacer un buen partido Vamos a jugar una variación de nuestra formación bastante más defensiva Lo que vamos a intentar básicamente es que no nos haga muchos goles Pero antes de eso, como les prometí, vamos a ver algunos de nuestros fichajes No todos, porque vamos a dejar algunos para la próxima vez que nos veamos Yo ya les mostré a Francesco Urso, de hecho debutó en el partido anterior También trajimos a Antonio Mionich Un chico croata de 18 años que como ven ya ha estado entrenando y subiendo algunas cosas Y bajando otras Un medio campista organizador adelantado Una estrella y media de calidad actual Cuatro y media de potencial La verdad es que lo tengo en un grupo de aprendizaje Para que este parque suba la determinación Pero a simple vista Tiene algunos números lindos En cuanto a la mental le falta un poco Pero... Pero bueno, de hecho igual trajimos a Urso Que como ven tiene unos valores mentales muy buenos No solo lo traje para el recambio Sino que cuando vi esos mentales dije Este chico no va a venir, este muchacho no va a venir muy, muy bien Otro de nuestros refuerzos fue Matt Jensen Que vino libre del B93 de Dinamarca Segunda edición danesa Equipo random Que tiene 5 estrellas de potencial 16 de determinación 12 en marcajes 10 en cabeceo 9 en entradas 12 en alcance del salto La verdad Hicimos un contrato por 3 años Lo trajimos libre Yo creo que este chico Va a ser el futuro Y si no es el futuro Al menos nos va a dejar mucha plata Porque... Tiene 5 estrellas de potencial Bueno, según Canestro Canestro Malahonda Le da 4,5 5 estrellas de potencial Es rápido además 13 de aceleración Es uno de los que más me gusta De hecho es un central con 11 de técnica Es que tranquilamente Con un buen entrenamiento puede ser un defensa con Tokio Así que... Muy contento con nuestro fichaje El siguiente es Dirich Holmcard Bueno, como el anterior no salió bien Este no salió mal La verdad 2 estrellas potencial No tiene mucho 8.000 Por año No es mucho Nos la jugamos Pero ya Tiré estos dos Y uno me sale bien Así que... Mucho más No le puedo pedir a la vida Jamie Mazzaro Otra apuesta Que de hecho Tiene 3 estrellas de potencial Tiene consistencia También Intente traer así como... A ver que pasaba No andarme Perdió ese Así que se fue a préstamo Vaya nomás Luego dos franceses François Gilbert Bert 17 años Francés 4 estrellas de potencial 11 en determinación No Lo voy a entrenar como delantero Presionante Me parece que tiene más De... Un objetivo Podría llegar a ser un buen falso 9 Vamos a ver cómo se desarrolló Tiene 17 años Y 11 en determinación 15 de juego en equipo Tiene algunos buenos atributos Vamos a ver cómo... Cómo se va desarrollando Eh... Otro chico francés Que trajimos libre también 4 estrellas y media de potencial 13 de determinación Algunos mentales muy buenos Un media punta central Que si bien por ahora no jugamos Yo creo que quizás en un momento Si lo podemos hacer Aunque también puede jugar de 9 O entrenarlo a lo sumo De extremo Juego de delantero interior Que si bien lo tiene bien aprendido Yo creo que tranquilamente Podría llegar a jugar En un futuro Tiene 17 años También Vamos a ver cómo se desarrolla Eh... A Iragi ya lo vimos Se baila lo vimos Se baila lo vimos Se baila lo vimos En el pasado Trajimos a Adewoye 3 estrellas de potencial Un belga Pensé que iba a ser mejor Pensé que iba a ser mejor Vamos a ver Vamos a ver Tampoco quiero decir que no va a servir Porque... Tiene algunos numeritos Tiene un 15 en determinación Que lo pueda ayudar Vamos a ver Y después tenemos este chico También es muy bueno Bueno... Diogo González 4 estrellas de potencial A mi me gusta mucho La verdad 14 de determinación Buen control Buenos pases Buen regata Buena técnica Para mi va a ser un buen extremo Quizás le juega un poco en contra A la edad Que ya cumplí 19 Pero... Para mi va a ser muy bueno Xavi Cabral y Vladojovic Ya lo vimos Y el último Refuerzo Milan Banaker 3 estrellas de media de potencial Yo creo que puede dar un poco más Tiene algunos Atributos muy buenos 3 en técnica 3 en pases 14 en control No muy buena determinación Lo tenemos ahí en mentoring Para ver si mejora Vamos a ver Como se desarrolla Pero bueno... En general estoy contento Con los fichajes jóvenes Que hicimos Tenemos algunos Que van a venir A mitad de año Del año que viene De hecho este viene ahora En enero 15 años No se si va a ser tan bueno La verdad Pero bueno Que se yo Puede pasar Y otra cosa Muy importante Que pasó Fue que llegó una oferta Por Nicoletti Del pescado A un equipo De la Serie A Como él no es un Monto muy alto Pero conseguimos Un 30% De la próxima venta Ves que es un Pibe que Va a andar Muy bien Para mí va a andar Muy bien Con un buen entrenamiento En primera Con unas buenas instalaciones Yo creo que Van a andar muy bien 3 en determinación Todos los atributos Destacados Arriba de 10 Todos En la mayoría Arriba de 11 De hecho A nosotros A nosotros no se rendió Muy bien La verdad Es un plan de Favalli Que hoy en día Es más jugador Y tenemos Otro 3 Que es Peter Antonia Que tampoco es Tampoco es malo Para nada Entonces No es Nicoletti No tiene nivel Pero tiene que ver Su velocidad Tiene su determinación De 21 años Algún potencial Tiene Creo que Siendo Así como está La cosa Lo vamos a sacar De Cedible Porque Si se va Nicoletti No me interesaría Cederlo Pero bueno Yendo al partido de hoy Que es la realidad Que todos vinieron a ver No vinieron a mí A vernos hablar De pibes Que tienen 16 años Quizás sí Puede ser Esta Táctica La que para hoy Específicamente Tenemos la de siempre La 2 Que es la Digamos Dice 4-4-1 Porque digamos La copié de acá Y la edité Y después tenemos El sacar el autobús Modificado un poco Para adoptarlo A nuestros jugadores Que Básicamente Lo que vamos a tratar De hacer es No hacer un papelón Hay que ser sinceros Con lo mismo No creo que tengamos El nivel Suficiente Para Para ganar al SPAL Pero bueno Esto puede ser Y lo vamos a intentar Y lo vamos a intentar Ellos juegan 3-2-2 Se podría decir Everton 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 Luis Thiago Sionek Manuel Lázaro Y lo que sí vi Es que Juegan un partido Hace 3 días No sé si habrán puesto Suplentes Espero que sí Digo Espero que no Que hayan jugado con los titulares Y que estén cansados Vamos a mostrar Lo que somos capaces El equipo está contento igual Porque vencimos Nos vengamos Nos vengamos Por Denone Así que Confío en ti Acabar Echarle el equipo Vamos a ver Vamos a ver Este partido Contra el SPAL No es un grande de Italia Es verdad Que no es un grande de Italia Es un equipo Que juega en la Serie A Y el año pasado No hubo bien Así que Tampoco Vamos a desmerecer Moguli Que la tiene Toca para Alvaro De repente Yo puse Pantar el autobús Y estamos todos arriba ¿Qué es esto? Fisnaller Robote Tiró aquí La primera llegada Va a ser para nosotros Se vi en el corner Alvaro con el centro Favalli Gomis Gomis Que tapa Obviamente Pusieron suplentes En el amistoso Porque no están cansados Este Caprari Sería argentino Bueno Álvaro Que la tiene Álvaro Que va La pierde Mabuli Que la para mal Esos son los errores Que no queremos cometer Y que nos agarre mal parado La verdad que sería Imperdonable Imperdonable El pelotazo largo Para Blajovic Que va Que la baja Que va El corner 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 El otro corner El otro corner Va Álvaro Levanta las dos manos Fisnaller Fisnaller que va para Álvaro Hay un Caprari Hay un Caprari Estoy de que a ustedes No les interesa esto Pero bueno No está Capaz que no está cargado Bueno no importa No importa O bueno no importa Perdón gente Hay un Caprari Yo lo voy a buscar En el próximo capítulo Se los voy a mostrar Existe un Caprari Argentina Capaz ya se retiró Pero bueno Existe Ayrton Schiarettarella 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 ¿Por qué me metí a dirigir en Italia? Soy descendiente de italianos Pero estos apellidos son complejos eh Me gusta mi equipo Porque tiene nombres fáciles ¿Eh? Hay un alemán Un alemán La realidad Fisnaller El otro día estuve leyendo Nación en el norte de Italia Si no me equivoco Por lo que Tiene emparentamientos ahí con No sé si Suiza O ya no sé a ver Por ahí anda la cosa Y por eso el apellido Creo eh Perdón Fisnaller Si estás viendo esto Y estoy tirando fruta Disculpame Pero bueno Caprari que cabecea Estos empiezan a agarrar la pelotita Aunque partido 72% de posición Para Catanzaro ¿Qué? ¿Dónde tiene la pelota? Ah un equipo de primera división No sé si es que están confiados o qué Pero Bienvenido sea Ojalá podamos hacer un gol Porque si dejamos afuera la espalda La verdad que va a ser una maravilla Álvaro que va Toca Barcelona Toca para bailar Toca para Mogul El doble 5 Tocando la pelota No la pierda por favor Favalli Álvaro Álvaro Rebote Cortinovis Rebote Parece que le apuntan a los dos Celeste y Blanco Parece que le apuntan eh Chia Tarela No pasa nada 22 minutos A diferencia del partido pasado hoy Te digo que Que el empate y penales Ya me gusta Ya me gusta Te lo firmo ahora Estamos haciendo un buen partido Vamos a ver Lazari Que va a Chia Tarela Que la tira A la tribuna No hay nadie en esa tribuna Se ve que el partido La gente del SPAL dijo Que contra quien juegan Catanzaro Quien son esos Quien es Catanzaro Ni idea En esa camiseta Mil rayitas del SPAL 31 minutos 31 minutos Partido 0 a 0 Signorini Que la tiene Toca para Bailar Celiento Moguli Bailar Y abre para Favalli Que posición de pelota Favalli Que tira al centro final Y Gomis Y Gomis Que tapa El arquero Que debe estar re caliente Que debe estar re caliente Que debe estar re caliente Porque le llegan por todos lados Va al centro de Álvaro Corto 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 al centro Fijinalar Que se ha golpeado Empecemos con las lesiones Por favor Se Los pido Fijinalar Que va a salir Va a entrar Nuestro amigo Canuté Esa sonrisa Esa sonrisa Esa sonrisa Tiene que jugar bien No puede jugar mal con esa sonrisa Un estaminado para ellos Entra Vitale Canuté que va Canuté que va Que mete un pase hermoso para Vlachovic Que va Que va Vlachovic Rebote 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 Vlachovic Errale al rival Por favor Errale al rival No te pido que va a hacerlo hoy Pero Ya tengo que tomar el arquero Que empate en nuestro tiempo Y estamos jugando mejor Yo no me quiero agrandar pero Prudente Prudente Estoy contento Estamos jugando contra un equipo de serie A Y nos costó más el partido anterior que este Cosas de la vida Cosas de la vida No vamos a hacer locuras Todavía Acá no te Que pasa Pfff Hermoso Alvaro que la tienen Epaaa No hay tarjeta señor juez Juez O sea Toda la jugada fue una falta Eso eh Eso es lo que me vas a mostrar Hubiese sido feo eso Hubiese sido feo Hubiese sido feo No que querés expulsar alguno de estos dos Me vendría bien canutea No te vas a expulsar vos Pelotú Pelotú KURTICH KURTICH Que desborda Tira el centro VIKARI KURTICH KURTICH KOSTA KURTICH KURTICH Que se lo hay Esa barrida Hermosa Blajovic Que va a buscar Ese highlight Que fue Polémico NOOOOO 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 Vamos a decirle que no tiene presión Esta noche no tenes ninguna presión Parecía relajado Bien Perfecto Uy El debut Que debut Que le va a tocar a este chico El zurdo Este zurdo es una maravilla Esto debería saberlo ya Pero bueno El derecho Lo voy a cambiar de lado para Si no vos sos el de más experiencia Te va a tocar jugar con pierna cambiada Que temita esto es Entra Iraghi Bueno no entra Iraghi Tampoco Tampoco es tan terrible Me da gusto con Benzo Viste como No pasa nada Andrés Entra un pibe de 18 años Que no jugó nunca en primera Pero Está todo bien Espailar Signorini Favali que la tiene Toca para Canutec Canutec Para Alvaro Que la cambie hermosamente Para Cortinovi Que la baja y va Tira al centro por favor ¡Lajovic! 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 Encima ya tenemos más defensivo Más defensivo Más defensivo no podemos jugar Más defensivo no podemos jugar El Pailar que está cansado Sí, sí, sí Ya me acabo de dar cuenta Tranquilo Me vuelve loco Bastante nervioso estoy solo Una jornada que se acaba de recuperar la lesión pero tiene esa experiencia Esa cara de seriedad Te transmite seguridad Voy a morir muchachos Terminalo por favor te lo pido Afuera, 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 afuera Terminalo Terminalo Ya está Que, que, que Ya está La última La última Aguantemos esto Sí Tranquilo 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 Sí, 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 sí Qué victoria Qué victoria Qué victoria Qué victoria que acabamos de meter Contra el SPAL Increíble Favelli con el jugador del partido estáendo Maravilloso Entusiados Y Felicidad Dejamos un equipo de la Serie A Maravilloso Maravilloso Debe haber sido el mejor partido que jugamos Hasta ahora en la serie Debe haber sido este Mirá los equipos que hay Kievo, Kremunese que pasó Juego contra Padua, Fiorentina Frosinoni, Palermo, Perulla, Pescara Y acá se deben sumar el resto De la serie A Oh, tremenda victoria Riggio Ah, una visión dura Una baja fuerte No, baja fuerte Ahí entra bien igual Y nos toca contra el Delfino Pescara Serie A también ¿Cómo terminó el año pasado esto? Hay un Canute ahí ¿Será un hermano ahí? El otro Canute El Spal Terminó 15 Y el Pescara ascendió de la serie B Sí, señor Bueno, la verdad Maravilloso Cambiamos El 11 de diciembre recién El 5 de diciembre jugamos Así que La verdad Estoy increíble Así que Nada Nos veremos Para el primer partido De la liga Pero esto ya es Maravilloso Y Blachovic El esfuerzo Un gol clave Un gol clave Muy contento Muchachos Nos vemos en el próximo capítulo Para el primer partido De la liga Pero esto Fue maravilloso Un abrazo